¿Cómo hacer pentesting a una aplicación? Este vídeo se va a segmentar en dos partes, ¿no? El cómo hacer un análisis estático y dinámico de una aplicación, de una APK, y cómo instalar o cómo hacer que todo ese tráfico de esa APK o de tu dispositivo físico, de tu Android, pase por nuestro proxy, por nuestro Burpsuite, sea en una máquina local o en una máquina virtual, para poder interceptar las peticiones y ver el nivel de seguridad de esas peticiones al servidor para poder visualizar los parámetros, modificarlos y reenviarlos, ¿no? Realmente esto se puede considerar un análisis básico o intermedio, todo depende de lo profundo que vosotros hagáis el análisis o el tiempo que le dediquéis, porque yo os voy a dar el método de cómo hacerlo, y dentro de este método, una vez lo ejecutéis, tenemos infinidad de posibilidades y depende mucho del tiempo que tú inviertas para ver el nivel de seguridad o todo lo que se pueda descubrir de esta aplicación, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por el primer método, que sería el más largo, que es el de hacer un análisis estático y un análisis dinámico de la aplicación. Nos referimos a un análisis estático, un análisis de código, de lo que sean los componentes de la APK, la configuración del manifesto y demás, y luego el análisis estático, dinámico, perdón, sería ejecutar esa aplicación dentro de una máquina virtual y que el programa analice todo lo que está haciendo para ver el nivel de seguridad y clasificarlo y luego reportarlo en un informe automatizado, ¿no? Para ello, lo primero que vamos a utilizar o la aplicación que vamos a utilizar para hacer este análisis va a ser Movesf, tenéis en el link, tenéis en la descripción el link de esta herramienta. Yo lo estoy, yo lo voy a ejecutar en Windows, yo estoy ahora mismo en Windows, entonces os voy a decir los pasos exactos para que os funcione con Windows. Realmente son un par de tonterías, unas chorradillas, ¿vale? Primero lo descargamos y una vez lo tengamos descargado, nos iremos a la tienda de aplicaciones y ahí descargaremos Python, porque cuando estemos en la instalación nos dirá que hace falta tener Python en nuestro equipo y puede que tú lo tengas instalado desde la página de Python, pero no te va a funcionar y te vas a rayar, vas a decir, oye, ¿pero esto por qué no funciona? Básicamente porque tienes que irte a la tienda de aplicaciones, descargarte Python 3.8, es la versión que tengo yo y me va muy bien, y una vez ya tengas instalada esta versión de la tienda de aplicaciones, entonces nos iremos a la carpeta de Movesf, nos iremos a setup.bat y ahí se nos va a descargar todas las dependencias, los componentes que le hagan falta a la aplicación y demás. Y una vez se nos complete la instalación del setup, nos iremos a la aplicación, bueno, nos iremos aquí a run.bat, en el caso de que esté en Windows, claro, y ahí le damos al run.bat. Veremos que cuando lo ejecutemos, se nos abrirá esta terminal y no hace nada. Y tú dirás, ¿vale? ¿Y qué? Simplemente es, como vemos, se nos acaba de abrir un servidor local en el puerto 8000, simplemente nos tenemos que ir al navegador, poner localhost, y aquí localhost 2.8000, y aquí se nos abrirá la aplicación, lo que sería la aplicación de análisis. Dos cosas, yo he cogido una aplicación bastante sencilla, la primera que he encontrado la aptoide, y lo que tarde, bueno, lo primero que tenemos que hacer es arrastrarla aquí dentro. Lo que tarde en analizar la aplicación depende mucho del peso de la aplicación, de la potencia de vuestro equipo, y en algunos aspectos, la conexión que tengáis a internet. A mí se me está cargando enseguida, como veis, básicamente porque ya la tenía precargada de antes. A mí me ha tardado bastante en cargar, ¿vale? Pero bueno, ya os he dicho, si tarda un poquito, veis que se demora un poco más, es totalmente normal, ¿vale? Aunque la aplicación sea una aplicación pequeña. También la podéis traducir a español, en caso de que tengáis Google Chrome, yo sin ningún problema. Y aquí tenemos todos los aspectos que solamente en el análisis estático nos revisa esta aplicación, ¿no? Tenemos la información general, tenemos las opciones de escaneo, el certificado, tenemos un montón de cosas que no voy a parar porque realmente ya lo iréis viendo vosotros, o lo estáis viendo aquí en un lateral, pero no voy a ponerme a ver los componentes de esta aplicación porque realmente el objetivo no es esta aplicación, dado que es una aplicación de prueba. Lo que me gusta es que te lo pone con ejemplos, con descripciones, y te dice exactamente en qué archivo. Aquí, por ejemplo, una cosa que me gusta bastante de esta aplicación es el tema del análisis de código. Tenemos muchas aplicaciones que nos hacen análisis de código, pero la mayoría son de pago. Esta es gratuita por ahora, así que guay. Y te dice en qué archivo ha encontrado ese problema y te lo señala también en la línea de código. Así que esto para hacer informes, la verdad es que es un puntazo. Y este sería el análisis estático. Ya os digo que esto puede ser algo básico o puede ser algo avanzado dependiendo de lo que os centréis vosotros o lo que profundicéis en estos hallazgos, ¿no? Y ahora viene la parte un poco más complicada, que es el tema del análisis dinámico. El virtualizar una máquina virtual de Android y ya ejecutar la aplicación sobre la máquina virtual y analizar esa máquina virtual y las comunicaciones. O sea, analizar la APK dentro de la máquina virtual. Esto realmente es muy sencillo. Nos iremos a la descripción del vídeo y descargaremos GenieMotion, ¿vale? Tenemos dos tipos de descargas. Si ya tenéis VirtualBox, perfecto, porque GenieMotion utiliza el motor de VirtualBox. Yo en mi caso ya tenía VirtualBox, así que lo descargué sin VirtualBox, pero lo que haremos es lo siguiente. Lo descargaremos, abriremos la aplicación y ahora vamos a hacer los siguientes pasos para que no os pete, básicamente. Para hacer una nueva máquina virtual, nos iremos aquí arriba a la derecha, le daremos al más. Aquí, pues, ponéis las dimensiones que vosotros queráis. Para que os funcione bien en todas las aplicaciones, elegiremos Android 9.0. El tema de los procesadores y la memoria RAM depende mucho de vuestro equipo y siempre suelo poner 4 GB. Y aquí viene el punto importante, ¿vale? El tema del tipo de red. Yo lo pongo siempre en modo Bridge y aquí elegís vuestra tarjeta, ¿vale? En caso, yo estoy en Wi-Fi, así que utilizo Wi-Fi, pero en caso de que estéis en cable, pues utilizaréis o elegiréis la otra configuración. Poned siempre en modo Bridge porque en modo NAT suele dar problemillas. A mí me lo he usado bastantes, ¿vale? Una vez ya tengamos nuestra máquina virtual, ¿vale? Antes de hacer el primer inicio, esto no hace falta que lo hagáis siempre, como os habéis dado cuenta, a la hora de instalar GeniMotion, nos crea un montón, debemos quedar a aceptar a un montón de pasos y eso es porque nos crea, ¿vale? Tarjetas de red, las cuales va a utilizar estas máquinas. Pero tenemos que hacer un paso previo porque si no tendremos problemas y es irnos a panel de control, redes e internet, centro de redes y recursos compartidos y aquí de todas, nos iremos luego a cambiar configuración del adaptador y aquí tenemos todas las redes que nos ha creado VirtualBox, que esto es un agobio, pero habrá algunas que tendremos en deshabilitado, ¿vale? Tenemos que ir a clic derecho y le daremos a habilitar o activar. Luego reiniciáis el equipo para que se apliquen todos los cambios bien y demás y ya está, no tenéis que hacer luego nada más a la hora de ejecutar una máquina virtual. Simplemente ya luego, si queréis reiniciar o no, si veis que no os funciona ahora al iniciarlo, reiniciar el equipo y os funcionará perfecto. Que no, lo probáis ahora y si os inicia, pues perfecto. Le daremos a Start y la verdad es que, por lo menos en mi equipo y en los equipos anteriores que he tenido, suele ser bastante rápido. Si no se os inicia un truquito, si no se os inicia, os iréis a VirtualBox, como veis se nos ejecuta VirtualBox y aquí iniciáis la máquina virtual y en la consola que se os abrirá, os dice los errores en caso de que no se ejecute, ¿vale? En mi caso sí que vemos que se ha ejecutado, tenemos aquí la máquina virtual, pero en el caso de que no se os ejecute, si le dais aquí doble clic, vale, no sé si en este caso... Bueno, le dais doble clic, os aparecerá la terminal y ahí en los logs os dice por qué no se inicia. Es un pequeño truco que os puedo dar. Vale, pues una vez ya tengamos la máquina virtual iniciada, ya os digo, todo esto ya depende de la capacidad de vuestro equipo y demás. Bueno, una vez tengamos ya la máquina virtual, lo que haremos es lo siguiente, ¿vale? Nos iremos al programa de análisis estático y le daremos a iniciar análisis dinámico. Si no abrimos la máquina virtual, nos dirá que hay un error de instancia, o sea que no hay encendida una instancia de Anymotion, por lo tanto, no os va a iniciar, os va a dar un error. Primero a iniciar la máquina y luego le dais iniciar. Cuando le deis a iniciar, automáticamente se instalará la aplicación dentro de la máquina virtual y ahí, lo veréis, nos va a aparecer un panel de control con el móvil virtual y para que le demos ya a iniciar el testeo, ¿no? Aquí ya tenemos la aplicación instalada. Entonces, vamos a iniciar esto y aquí vamos a ver las distintas configuraciones que tenemos. Podemos darle a Show Screen, que esto lo utilizo bastante a la hora de generar el informe, hago una captura de la aplicación corriendo, que en este caso aún no está corriendo, lo vamos a poner. Y aquí tenemos todas las distintas configuraciones y métodos, ¿vale? Para poder auditar o para poder testear. Arriba podemos también hacer un análisis y un reporte de TLS, SSL. Podemos hacer un testeo automatizado de todas las funciones y demás y luego ya nos genera un informe, ¿no? Esto ya lo dejo un poco a vuestro criterio porque aquí tenemos un montón de configuraciones para poner. Entonces, esto ya lo dejo un poco a vuestro criterio. Para que esto funcione le damos a Start Activity. Entonces, veremos que ya nos inicia automáticamente la aplicación. En este caso, yo estoy probando Optoide. Así que, bueno, le damos a Aceptar y aquí nos abre la tienda y lo dicho, ¿no? Aquí lo que yo hago siempre es hacer una captura de esta máquina virtual y lo pongo también en la foto del informe. Siempre queda bien tener evidencias gráficas, ¿no? Y una vez vosotros hagáis todo el testeo dinámico y demás, pues generáis un reporte y esto ya, pues, lo analizáis, lo traducís y lo ponéis bonito y demás y ya lo ponéis en el informe para presentar o por lo menos para ver el nivel de seguridad a modo dinámico. Bien, esto es un análisis automatizado, por así decirlo. Ya lo profundo o no profundo, lo básico o avanzado que sea este escaneo depende del tiempo que vosotros le echéis. Pero ahora, para complementar, yo veo muy bien el tener vosotros instalada la APK que vayáis a auditar en vuestro dispositivo móvil, abrir Bulbsuite, que es lo que vamos a ver ahora, e interceptar todo el tráfico, ¿vale? Para ello, vamos a ver ahora cómo instalar, o sea, cómo hacer para que todo el tráfico de la aplicación pase por nuestro proxy en nuestro sistema operativo, sea en Windows o sea en una máquina virtual. Bueno, pues primero que nada abrimos Burp. No es mucho, la verdad es que no es mucho lío, pero bueno, son unas configuraciones exactas, por así decirlo, que a mí me funciona así súper bien, ¿no? Y ahora vamos después también a hacer una pequeña configuración dentro de nuestro Wi-Fi, del dispositivo físico, de Android, porque lo he dicho, ¿no? Al final, tanto el ordenador, tanto el ordenador como nuestro equipo Android, físico, claro, yo lo voy a hacer aquí desde un dispositivo físico, los dos tienen que estar conectados en el mismo Wi-Fi o en la misma red, ¿no? Una vez tengamos ya Burp encendido, nos iremos a Proxy, nos iremos a Options, vale, no, le damos a Añadir, perdón, que ya se me ha ido. Yo siempre se lo pone en el puerto 9090, le damos que en todas las interfaces, le damos a OK, vale, pues una vez tengamos esto, nos iremos a nuestro dispositivo y nos iremos a la configuración Wi-Fi, ¿no? Entonces, nos iremos a nuestro Wi-Fi, nos iremos a Ajustes, nos iremos a Avanzado, nos iremos a Proxy, vale, y en Proxy pondremos Manual. Lo que haremos es poner la IP de nuestro equipo, nos iremos a ACMD, pondremos IP Config y aquí pillaremos la IP de nuestro equipo, ¿vale? Nada, pues entonces ponemos la IP de nuestro equipo donde dice Nombre de Hosts del Proxy y luego puerto pondremos 9090, le damos a Guardar y una vez tengamos esto pillado aquí, nos iremos a Intercept, pondremos en On y cuando empecemos a hacer búsquedas o a toquetear cualquier cosa del móvil, veremos que nos intercepta las cabeceras, como por ejemplo aquí hay una sin hacer nada, le damos a Forward, perfecto, entonces vamos a hacer la prueba, vamos a irnos a Chrome y primero que nada, eso sí que es verdad, antes de empezar nos iremos a la búsqueda y pondremos HTTP y pondremos Burp Suite, de manera que vamos a descargar ahora mismo el certificado de Burp para poder hacer todas las pruebas y que también nos intercepte las peticiones HTTPS, le damos a Descargar le damos a Abrir yo aquí tengo ya las dos, ya tengo la prueba de antes y la de ahora, entonces lo que vamos a hacer es se nos descargará como kcer.der lo vamos a renombrar y lo pondremos como .cer ahí me dirá que ya hay dos iguales tal, vale, lo mismo, al final .cer luego nos iremos a Archivos nos iremos a Descargas y moveremos kcerd.cer a la memoria interna de nuestro dispositivo vale, yo en este caso ya lo tengo aquí luego nos iremos a Ajustes y buscaremos Certificado de CA nos iremos a Certificado de CA Certificado CA le damos a Instalar de todos modos ponemos nuestro pin nos vamos dentro de la memoria interna y luego aquí le damos a Instalar le damos a Hecho y ya se nos ha instalado el certificado de Pulp Suite por lo que ahora si ya hacemos cualquier búsqueda en Google vamos a darle a Forward para que lo veamos y automáticamente ya nos está pillando la cabecera ¿no? como podemos ver aquí arriba Get Search MicroJuan entonces cuando hagamos las pruebas en nuestra aplicación todo el tráfico que veamos de nuestra aplicación también pasará por aquí y podemos ver el nivel de seguridad que se implementa a nivel de cabeceras o a nivel de peticiones o podemos incluso también los que hayáis utilizado Google lo sabréis podemos cambiar ¿vale? podemos cambiar las peticiones al final y con esto podemos hacer hacerlo como un man in the middle o cosas así ¿no? así que nada chavales espero que os haya gustado espero que os haya servido esta pequeña guía de cómo hacer una prueba de pentesting a las aplicaciones espero que os haya servido y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!